Ante los desafíos que enfrenta la democracia, la educación es la clave para el cambio. Bienvenidos a la Escuela de Capacitación en Elecciones y Democracia, un proyecto de transparencia electoral. Nos dedicamos a formar a los líderes y especialistas que promuevan procesos electorales transparentes, justos y participativos, con base en los más fundamentales valores democráticos. Con programas innovadores, docentes de talla mundial y un enfoque práctico para un aprendizaje flexible y activo, la ESED ofrece una formación integral en organización electoral, participación ciudadana y democracia. A través de programas virtuales, presenciales e híbridos, estamos presentes en América Latina y el Caribe, conectando a profesionales, activistas y autoridades electorales con las mejores prácticas y conocimientos. Únete a una comunidad comprometida con el futuro de la democracia. Visita nuestra página web para más información. ¡Inscríbete hoy!